Hola amigos dibujadores, un capítulo más en este subcanal. Hoy les voy a presentar un sketchbook. Este es un sketchbook tour. Este sketchbook es del, si no mal recuerdo, 2015. Yo dibujo en estos pequeños formatos porque me parece más cómodo. Siento que es mucho más fácil llenar una hoja media carta que una carta completa. Es mucho espacio en blanco. Yo tengo muchos problemas al momento de tener hojas en blanco frente a mí. Porque siento que es mucho espacio. Prefiero los pequeños formatos por el momento. Siento que son más cómodos para mí, para trabajar. Entonces, pues vamos. Les voy a mostrar algunos dibujos que he hecho en este sketchbook. Ya tiene tiempo. Lo armé yo. Se puede notar eso. Esto lo armé yo. Fue por el 2015. Usé papel caple. Pero la guarda, pues, es una hoja de color verde. Creo que se ve amarilla en el video. No, pero bueno. El papel caple es el papel que se usa para... Bueno, son de los cereales. Las cajas de los cereales. Ese cartoncillo es caple. Y usé la parte de atrás de este cartón. Y, pues, cubrí lo que era, pues, la portada del cereal con esta guarda. ¿No? Pues nada. Les voy a mostrar los dibujos. Yo lo llevo a todos lados porque me parece algo útil. Esos son compactos. Puedes dibujar donde sea. Y a veces llegan ideas a tu cabeza. Muy buenas. Y otras tantas, pues, no tan chidas. Es una manera como de, pues, practicar mientras esperas a alguien. Ya sea, sentado o mientras vas camino a tu casa. En el autobús o en el colectivo. Y también es una forma como de tener un banco de ideas creativo. Como dice Jake Parker. El tener, pues, dibujos aquí guardados. Entre comillas. O ideas no terminadas. Que es lo que significa sketch. Es boceto. Es un boceto. Un bosquejo de una idea que tú tengas. Y, bueno, puedes, pues, guardarla en un sketchbook. Como un banco de ideas. Para cuando tú te quedes en blanco. Cuando te quedes así como que, ay, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago en esto? Es una hoja blanca. No sé qué hacer. Puedas consultar tu sketchbook. Y sacar ideas de aquí. De hecho, he sacado muchas ideas de mis sketchbooks viejitos. O de mis dibujos pasados. Antes solía guardar mis dibujos. Pero se empezaron a acumular. Y era muy complicado. Porque eran hojas sueltas. Entonces era muy complicado estar moviendo o guardando ese tipo de cosas. Traté de coserlo. Traté de engargolarlo. Pero al final terminé, pues, tirándolo. Porque, tirando todos esos dibujos porque me parecían, pues, estorvosos. Eran muy grandes. Eran formatos muy grandes. Y, pues, la verdad, no eran tan buenos. Entonces terminé, pues, desechándolos. Y, después conocí estos, los sketchbooks. Y me pareció un formato interesante. Aparte de que es un poco más organizado. Hago anotaciones también de ideas. Este fue un pedido. Fue para un, como, logo. O por así decirlo, ¿no? Y, pues, bueno, hice mi, unos ejercicios de composición. De cómo se vería mejor. La idea básica que tenía la persona que me lo pidió. Y, pues, bueno. Prácticas, más prácticas. Estudios y bocetos, más bocetos. Anotaciones. Y hojas en blanco. Pues, este es todo el sketchbook. Está muy corto, realmente. Fue el primero que hice, que organice así. Que lo hice, pues, especialmente para esto. Para dibujar. Mientras esperaba a alguien. O para llevarlo a todos lados, ¿no? Mientras me llegaban ideas o así. O sea, los recomiendo mucho. Les recomiendo mucho que hagan uno. Les digo, Jorme, este no me tomó mucho tiempo. Ni mucho trabajo. Es papel caple. Hice cuadernillos de hojas. Y los cosí. Están cosidos por dentro. Y después les puse esta cinta aislante. Como para, como guarda. De hecho, ahí se ve que está. Está cosido. Este es el hilo. Y, pues, nada. Espero que les haya gustado este sketchbook tour. No es gran cosa, pero... Creo que les gusta este tipo de... De videos. Si es así, háganmelo saber por medio de los comentarios. O sus... Me gusta. No se olviden suscribirse al canal. Para poder seguir compartiendo contenido útil para ustedes. Entonces... Va. Compren y venden sus estufas. Y lo va a tomar. Son cosas que uno no puede controlar cuando graba videos. Pero bueno. Así las cosas. Nos vemos. Los dejo con el anuncio del señor. Que vende y compra fierro. Los dejo con el anuncio del señor.